¡Muy bien! Como sabéis, la gala de este año y lo que se puede recaudar en ella, irá destinado a Zundela, a Zundela, que es la fundación española para el documento de la investigación de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, quiero decir que Carlos, además, es mi amigo. Quiero mucho a Carlos. He estado viéndolo cuando he podido, he estado a su lado y siempre ha sido él el que ha tenido un comportamiento ejemplar de animarme a mí. Es una persona irrepetible. Desde el fútbol tenemos la obligación de importar todos los valores que sean posibles, pero también de exportar a la sociedad todo aquello que, como en el ejemplo de Carlos, nos haga mejor. ¡CAMPIONES CAMPIONES! ¡CAMPIONES CAMPIONES! ¡Adiós!